absolutamente falso si toda esta documentación es absolutamente falsa los nombres son falsos el citatorio es falso los nombres son falsos el sello es falso y es gente que se quiere pasar de vive de lista les vamos a pedir por favor a la sindicatura y fernando por favor para que se comunique de manera inmediata para que presente esta denuncia hoy mismo ante la fiscalía si y se pueda dar con estas personas que pretenden usurpar funciones y representación del gobierno de la ciudad lo cual es algo indebido y grave y le pedimos también a cualquier ciudadano que haya sido sorprendido o que haya acudido a alguno de estos citatorios por favor se acerquen al gobierno de la ciudad porque no vamos a permitir si que alguien quiere usurpar funciones de la administración y lo más grave que quiera afectar los bolsillos de los ciudadanos y de las ciudadanas de por si la situación si no está fácil si el precio del huevo de la tortilla el gas sigue incrementándose y luego debe estar pagando por falsos embargos y tonterías de este tipo de personas que están queriendo pasarse listas no lo vamos a permitir entonces esa indicación lo voy a dar de manera inmediata para que la sindicatura proceda a presentar la denuncia y podamos tener el apoyo de la fiscalía y dar con las personas responsables que quieren usurpar insisto ya de manera indebida lo que acabo de comentar